El caso judicial de Begoña Gómez ha dado un paso en una dirección que parecía oxidada y que ahora recuperamos. Su relación con Aire Europa, empresa que recibió fuertes ayudas del gobierno de su marido, de Pedro Sánchez. Si lo fuerte de la investigación del juez Peinado eran las famosas cartas de recomendación en favor de las empresas de Carlos Barrabés, el amigo de Salidas a la Nieve de los Sánchez, ahora volvemos a las relaciones con Aire Europa. Muy interesante porque son unas relaciones extrañísimas. Resulta que antes de la pandemia o durante los primeros compases de la pandemia, con Víctor de Aldama, contratado por los Hidalgo de Global y Aire Europa, mantuvieron relaciones o reuniones con Begoña Gómez, no se sabe muy bien por qué, incluso con Javier Hidalgo, primer ejecutivo de la compañía aérea. Hoy sabemos que Aire Europa también le organizaba vuelos charter específicamente para ella, en aviones que pagaban ellos, los de Aire Europa, para que Begoña Gómez, junto a José Luis Sábalos, viajaran a Georgia. Uno de estos viajes se tuvo que frustrar por el confinamiento precisamente de la pandemia y estaba incluso autorizada la ruta que tenía que seguir el avión y ajustado el precio, 239.000 euros. ¿Qué buscaban? ¿Buscaban fundraising? ¿Captación de fondos? ¿Y para quién? Más bien parece que esa extraña agrupación de intereses, el clan de los porque yo lo valgo, lo que querían era buscarse una afilinada con los georgianos, constituirse en su lobby para Europa, en fin, lo que demuestra que alguien ordenó a exteriores retorcer lo que fuera para convertir a este hombre, un tanto tosco, Víctor de Aldama, en cónsul honorario de Georgia en Zamora. En fin, otro filón para el juez peinado porque hay que averiguar por qué financiaba a Aire Europa todos estos viajes, a cambio de qué y convendría ir rebajando las ínfulas de eso del fundraising, porque para que lo sea requiere que sea sin ánimo de lucro, algo difícil de creer dada la voracidad de todos estos implicados. ¡Gracias!